Mundo Pequeño, Tori comparte actualizaciones importantes sobre el habla retrasada de Lila. También requiere cirugía. Little People Big World está de vuelta en la televisión, y la audiencia no puede contener su emoción. Después de esperar el regreso del programa después de un largo año, pueden ver cómo se desarrolla la vida de la familia Roloff en sus pantallas. De hecho, los fanáticos de LPBW sienten especial curiosidad por los hijos pequeños de Saki y Tori Roloff, Jackson y Lila. Además de verlos en la televisión, su madre también comparte actualizaciones saludables sobre ellos en sus redes sociales. Últimamente, Tori recurrió a su cuenta de Instagram para revelar algo sobre Lila. Resulta que tiene un retraso en el habla. Sigue leyendo para conocer más detalles al respecto. Un gran mundo pequeño, Tori Roloff habla sobre el retroceso de Lila en un discurso. Tori Roloff es muy transparente con su audiencia LPBW. Además de compartir todo sobre su vida en Little People B World, comparte más curiosidades sobre su familia en su cuenta de Instagram. Mientras hablaba con sus seguidores a través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, la estrella terminó respondiendo algunas preguntas importantes. Aparentemente, alguien quería saber sobre el discurso de su hija Lila. Al comienzo del nuevo episodio, la madre había declarado que su pequeño solo dice algunas cosas, es decir, mamá, papá, Jackson, Lila y perro perro. Por ello, la fan de LPBW quiso saber sobre el estado actual del discurso de Lila. Fue entonces cuando Tori dijo que su hijo definitivamente tiene un retraso en el habla. Sin embargo, ella ha estado haciendo progreso según su pediatra. A partir de ahora, los padres se concentran en dejarla hablar más, y evitar que su hermano Jackson responda por ella. Según la joven madre, la niña de dos años no se frustra cuando no la entienden a la primera. Además, se comunica efectivamente. Con esto, Tori también afirmó que su retraso también podría deberse a agua detrás de su tímpano. Sin embargo, los padres trabajan en su habla diariamente y enchufándose. Gran palabra de Little People, Lila también requiere cirugía pronto por problemas de visión. Al igual que Zach Roloff tiene enanismo, sus otros hijos, Jackson, Lila y Josiah, lo heredaron de él. Por eso, gran parte de un gran mundo pequeño está dedicada a cómo los más pequeños lo afrontan y sus inquietudes adicionales. Todos los fanáticos acérrimos de LPBW ya deben saber que Lila sufre de estrabismo, una condición en la que los ojos no se alinean en la misma dirección. Como resultado, un fan quiso saber sobre lo mismo y preguntó si sus anteojos ayudaron. Fue entonces cuando Tori Roloff respondió que eventualmente requeriría cirugía. Hasta que eso suceda, Zach y Tori han estado trabajando estrechamente con el médico de Lila para encontrar el momento perfecto para hacerlo. Aparentemente, esta condición es bastante común y conducirá a un procedimiento fácil. Por lo tanto, los fanáticos de LPBW dieron un suspiro de alivio y bendijeron a la familia. Al igual que Lila, su hermano también tuvo que someterse a una cirugía de sus piernas que tienen forma de arco. Aparentemente, sanarán con los años. De hecho, el programa también se centrará en lo mismo en los próximos episodios. El programa también se centrará en lo mismo en los próximos episodios. El programa también se centrará en lo mismo en los próximos episodios. El programa también se centrará en lo mismo en los próximos episodios. El programa también se centrará en lo mismo en los próximos episodios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!